Hola a todos, hoy vamos a ver en nuestro canal cómo crear una gráfica de tarta de Data Studio y cómo sacarle partido con todos los formatos posibles. Adelante. Índice, gráfico circular, gráfico de tarta o pie chart, qué es y para qué se usa y cómo crear uno en Google Data Studio. Muy bien, pues nos vamos a ir a nuestro Data Studio de gráficos y tablas y vamos a ver qué es un gráfico de tarta. Como curiosidad, tiene más de 200 años y es un gráfico que se utiliza para representar proporciones o porcentajes y en un número absoluto es como podemos ver aquí. Dentro de esta gráfica lo que estamos viendo es el peso que tiene cada una de las URLs para las visitas, pero no vemos cuánto es el total, vemos el 26, el 15, el 4,6, el 4,2, etc. Están representando el 100% de los usuarios nuevos de esta página. Si yo duplico la gráfica y la convierto en una tabla, vamos a ver si ponemos los usuarios y la proporción de usuarios que nos sale exactamente el mismo número. Vamos a cambiar y vamos a poner que queremos que nos calcule el porcentaje del dato. Entonces nos aparece que la home, por ejemplo, nos aparece que la home tiene el 36,76% y en la izquierda lo vemos igual. Aprovecha para suscribirte y darle a la campanita antes de seguir viendo más sobre el gráfico de tarta. Genial, vemos que tiene bastantes números, que la segunda página es Google Online Store, que tiene el 15%, apareado, etc. Básicamente esto es un gráfico de tarta, vamos a crear un duplicado y vamos a poner ejercicio de YouTube. Mientras hay que decir que es un poco peligroso todo el gráfico de tarta justo por eso porque no entendemos que volumen hay si no ponemos la tabla al lado. Bueno, podemos ver que son 50.000 usuarios nuevos, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Genial, pues ya estamos en nuestra hoja duplicada y en este caso vamos a cambiar la fuente. En vez de usar la de Google, vamos a usar la de nuestro canal de YouTube y la fuente es YouTube Analytics. Nos vamos aquí a añadir tarta y vemos que hay dos tipos, una con anillo y otra en un bar. Elegimos cualquiera porque vamos a ver que en este caso no hay mucha diferencia. Me ha quedado el antiguo, la antigua data. Vale, vamos a poner el de YouTube. A ver que la fuente está bien. Pasamos aquí a select data y elegimos YouTube, ¿vale? Y ahora está este canal de YouTube en el que están los vídeos, por ejemplo, de instalar Google Analytics. 4 en WordPress, que es Google Apps y cómo funciona, tutorial, etc. ¿Vale? Como vemos, el porcentaje más grande es de Overs porque es mucho más largo el long tail de un 68% que el resto. ¿Vale? Ese es el peligro que tienen los gráficos de tarta. Aunque el número uno es instalar Google Analytics 4 en WordPress, el porcentaje es tan chico que no entendemos los huevos de los huevos, ¿vale? Está la alternativa también de este gráfico de árbol, pero bueno. ¿Cuál sería una buena práctica? Pues poner, por ejemplo, el total con una tarjeta, ¿vale? O con un scorecard, ¿vale? Si nosotros añadimos aquí el total del watch time, que es este, pues podríamos entender cuánto es. Hay que tener cuidado porque no siempre todas las métricas les coge, porque si por ejemplo yo pongo ahora los videotitles, que son los que tenemos aquí, me va a poner 0 como veis, es decir, no podemos saber cuántos hay, no creo que 0, incluso si le doy a que no cuente los únicos sino el repetido me va a pasar lo mismo, ¿vale? Pero bueno, el tiempo total de visionado, si aparece aquí, que vamos a borrarlo. Bueno, ahora vamos a ver las posibilidades que tenemos dentro de las tablas de cambiar los estilos y los colores y las características que tiene dentro de Google Data Studio. ¿Vale? Le damos aquí a estilo y lo primero que vemos es la posibilidad de elegir cuántos slides o partes queremos. Podemos elegir hasta 20. Lo que pasa que en 20, como vemos, hay muchos que ni siquiera parece el label de número, ¿vale? Lamentable que el 60% es el long tail de nuestros videos y podemos ver otros chiquititos. Pero, claro, esto visualmente queda fatal, ¿vale? También podemos elegir, por ejemplo, 15. para fijarse que 5 han sumado el 3% nada más o podemos elegir 5 que nos ponga el top 4 más el poder vale de manera que podemos ver perfectamente cuáles son los principales la segunda parte es elegir el color nosotros podemos elegir un solo color en este caso la temperatura sería el azul vamos a ponerlo en verde que es como lo tenemos en este gráfico y se nos quedaría el más fuerte con mayor color y luego se va degradando estéticamente creo que queda mejor podemos poner diferentes colores cada uno de los slides o por dimensiones para esto lleva un poco comentar al principio que se puede elegir dos tartas vale una donut y otra tarta aquí podemos hacer el agujero incluso cabe para suscribirnos para poner cosas dentro pero no tiene ninguna diferencia para nosotros lo podemos elegir aquí hay gente que utiliza este agujero para añadir otras tablas vamos a poner un hueco y por ejemplo se podría aquí justo poner un scorecard del número total de horas que hay vale para que se sepa ese 7% a qué número hace referencia sería una de las posibilidades que queda bastante bastante bien estéticamente porque ponerlo arriba por ejemplo no menos podría quedar demasiado asimétrico hay gente que también lo que utiliza es el hueco para poner otro gráfico dentro vale que se puede cuadrar aquí en vez de poner por ejemplo las horas se podría poner se podrían poner por ejemplo los vídeos que tienen más likes y así poder ver de primera cual puede funcionar mejor vamos a verlo mejor vamos a verlo es like añadidos ponen aquí el 100% porque bueno es que no debería ser la mátrica y la dimensión la dimensión debería ser el videotitel de nuevo perdonad y aquí los ponemos le dais añadido y así nos puede quedar un cuadro dentro del otro sólo hay que darle estilo por ejemplo habría que hacer algo similar sólo 5 slides lo ponemos en un simple color y lo que deberíamos hacer también es quitar la leyenda porque la leyenda pues será aquí en tropece no entonces nos vamos aquí a la derecha a la columna en data studio de leyenda aquí y vemos que podemos elegir diferentes opciones abajo arriba a la derecha optarla la quitamos y fijarse que nos queda muy bien el cuadro y tienen una similitud aunque no tiene los mismos likes uno y otro vídeo vale pero esto no puede dar a entender que hay ciertas proporciones que además está casi casi clavado vale pero bueno esto ya va a gusto de lo que queráis por eso lo estoy comentando la posibilidad que nos dan los gráficos de dos vamos a seguir viendo más posibilidades que tiene la propia herramienta eliminamos aquí el gráfico y el segundo tarta y nos vamos a ver más partes del estilo nosotros podemos personalizar la etiqueta podemos elegir que aparezca entre el círculo como etiqueta como valores totales en vez de elegir el scorecard y la proporción pues podría venir a esto vale podríamos elegir lo que queremos poner si lo que queremos poner si lo que queremos hay veis como se van cambiando la posición vale vamos a elegir este vamos a vamos a se me queda hover y 40 siguiente que podemos elegir es el sitio donde ponemos la leyenda podemos ponerla debajo queda también bastante elegante arriba lo que pasa que como veis el nombre de los vídeos se queda un poco cortado o incluso podemos quitar la leyenda vale esto dependerá siempre de la elegibilidad de lo que queréis podemos elegir cambiar el background lo que pasa es que el blanco queda muy elegante si por ejemplo lo ponemos naranja fijarse que queda un poco extraño vale esto también tener cuidado con las personas que tienen problemas a la hora de ver colores vale y que ponen muchos colores no ayuda mucho luego tenemos el over vale que es para ver si cuando ponemos el ratón aparece esta parte arriba en la que podemos exportar la información no podemos personalizar podemos duplicar etcétera y que hay veces que se queda oculta hay veces que hay que es cuando pasas el ratón y otra que la podemos poner por defecto todas las características de la tabla vale yo creo que la mejor manera es ponerlo cuando pasa el rato queda más elegante cuando ponemos el ratón aparece arriba este encabezado y nos permite cambiar prácticamente todo de acuerdo que más vamos a poder hacer pues podemos añadir filtros yo por ejemplo podría aquí crear un filtro en mis datos de youtube y añadir solo una tipología de vídeos para poder hacer ese análisis de acuerdo vamos a poner nuestro filtro este nombre google data estudio vamos a filtrar solo los vídeos que sean de google data estudio como yo mis los vídeos en los títulos de mi vídeo siempre lo pongo tanto para el seo de youtube como para poder organizar la información voy a poner en el titulado parezca la textura si lo hago al saber que me desaparece el vídeo de instalar google analytics en wordpress y ya se me aparece el data estudio en este caso serían los campos calculados tutorial de tablas de data estudio combinar datos etcétera y veis que el tiempo también ha cambiado si yo quito ahora el filtro 247 horas pasan al 586 vamos a hacer una cosilla más y es que vamos a crear una tabla al lado porque vamos a hacer una cosa bastante chula que lo que vimos al inicio del vídeo podemos elegir una tabla normal la ponemos aquí al lado pero vamos a crear un campo calculado dentro del campo y lo pego esta es la fórmula case que la podéis ver en otro en este otro vídeo y lo que hago es clasificar vale la tema de pongo ff porque me gusta poner siempre calculate fill para encontrar luego los campos calculados una manera más rápida ahora lo que hago es poner al vídeo el gráfico perdón la temática el nuevo campo calculado que he hecho y podemos ver la distribución de data estudio de google ads y de analytics en la tabla creo una tabla al lado donde está cada uno de los vídeos individualmente y como he añadido un filtro a esta a nuestro círculo si elegimos cualquiera de las categorías al lado no van a aparecer solo es sufrir imagen a google ads ahora que es google ads tutorial de planificador palabras clave facturas etcétera de manera que tenemos hemos hecho un vídeo interactivo vale esto nos puede ayudar muchísimo a la hora de hacer unos dashboards más útiles ya como punto final lo que vamos a hacer es añadir al título de esta tabla los mismos colores que el resto para que sea muy bien y esta tabla la podéis ver en los comentarios bueno la descripción del vídeo está puesto todo el enlace para que podáis entrar dentro de este archivo de gráficos y tablas de google data estudio y podáis ver lo mismo que he hecho en este vídeo vale si tenéis dudas también lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y recordar que tenemos más vídeos sobre todos los gráficos que tenemos en google data estudio y que nos vemos en el próximo vídeo no os perdáis lo que viene un abrazo y hasta la próxima